Una sección de primero de secundaria está formada por 35 alumnos entre hombres y mujeres. Se sabe que 7 hombres aprobaron matemática, 6 hombres aprobaron lenguaje, 5 hombres y 8 mujeres no aprobaron ninguno de los dos cursos, 11 aprobaron solo matemática, 7 lenguaje, etc. O sea, tenemos acá un conjunto en las cuales se diferencian hombres y mujeres y en cada uno de ellos hay un conjunto de los que aprobaron o desaprobaron matemática o lenguaje. Así que tenemos que hacer en dos casos, hombres y mujeres. Así que para eso vamos a dibujar un cuadro por acá. Este sería el cuadro donde acá vamos a colocar a los hombres o varones, que es lo mismo, y por acá a las mujeres. Siempre tiene que haber una fila para total y también una columna así para los totales. Listo. Ahora, en los hombres hay algunos que aprobaron y desaprobaron matemática o lenguaje, ¿verdad? O sea, acá se van a formar dos conjuntos del curso de lenguaje y de matemática. Acá que sea matemática y por acá lenguaje. Igual para las mujeres. Entonces, por acá va a haber un conjunto para esos mismos cursos. Matemática, lenguaje. Y también en los totales también se puede poner así. No hay ningún problema. Acá matemática y lenguaje. En caso necesario se utilizará. Ahora, vamos a ir colocando los datos. Primero dice, una sección de primero de secundaria está formado por 35 alumnos entre hombres y mujeres. O sea, me está dando el total, ¿verdad? Contándolos a todos, hombres y mujeres. Por eso ese 35 viene por acá. Total, total. O sea, acá en el total y acá también. Todos. Ahora dice, se sabe que siete hombres aprobaron matemáticas, ¿verdad? Listo. ¿Matemática cuál sería? Acá en los hombres y matemáticas. Matemáticas es todo este círculo. Entonces acá hay un número A y acá hay un número B, ¿verdad? Entonces ese A más B, entonces ¿cuánto suma? Siete, dice. Aprobaron matemáticas. O sea, en este conjunto, en todos los conjuntos que dibujé, están los que aprobaron. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué más dice? Ya todo esto ya lo hemos utilizado. Ahora, seis hombres aprobaron lenguaje. Otra vez, seguimos acá en los hombres. Ahora, lenguaje. Acá le falta otra letra, C. Y dice, seis aprobaron lenguaje. O sea, todos los que están dentro de su conjunto, de su círculo. O sea, B más C. ¿Cuánto sería? Seis, ¿verdad? Ya está. Ahora, cerramos por acá. Ahora dice, cinco hombres y ocho mujeres no aprobaron ninguno de los dos cursos. Primero, cinco hombres. Acá, en hombres. O sea, quedaron cinco fuera. Los que están dentro solo son los que aprobaron. Y como cinco no aprobaron ninguno, por eso acá afuera. En las mujeres también hay ocho, dice. Ocho que se quedaron afuera. Ya está. No aprobaron ninguno. Ahora, marcamos lo que ya hemos utilizado. Ahora dice, once aprobaron solo matemáticas. Ahora ya no me diferencian hombres y mujeres, ¿verdad? Once en total, dice. Once aprobaron solo matemáticas. A ver, los que aprobaron matemáticas estaban acá en esta, digamos, en esta columna, ¿verdad? Entonces, como es el total de todos ellos, acá en el total también ponemos. Once aprobaron solo matemáticas. Como dice, solo matemáticas, solamente acá. Si no dijera esa palabra solo, si fuera solo matemáticas, todo esto sería el once. Pero, felizmente dice solo matemáticas. Listo. Ahora, siete aprobaron solo lenguaje. Muy similar, ¿verdad? Solo lenguaje. Y otra vez está hablando de todos en general, hombres y mujeres. Por eso viene acá el siete. Siete aprobaron solamente lenguaje. Ahora dice, dieciséis hombres hay en la sección. Ya nos dan el total de hombres, de varones, ¿verdad? Acá, dieciséis entonces. Ya está. Ahora, ya hemos colocado todos los datos que nos daban. Ahora dice, ¿cuántas mujeres aprobaron solamente lenguaje? Esto nos piden, ¿verdad? Solamente, o sea, solamente dentro de este espacio. Ahora, con los datos que tenemos. A ver, por ejemplo, acá en hombres hay cinco. Acá en mujeres hay ocho que no aprobaron nada. Ninguno. O sea, en total, ocho más cinco, trece. Trece están aquí. Ya está. ¿Qué más? Por ejemplo, acá podemos, acá arriba podemos ir rellenando porque tenemos acá datos, ¿verdad? Todo esto, el total es dieciséis. O sea, todo esto tiene que ser dieciséis. Como ya acá tenemos cinco, entonces A más B más C tiene que sumar once, ¿verdad? Once más cinco, dieciséis. Acá vamos a colocar eso. A más B sería once. Y como por dato A más B ya vale siete, o sea, esto vale siete, siete más cuánto me falta para llegar a once? Más cuatro, ¿verdad? Por eso C tiene que ser cuatro. Así que C es cuatro. A ver, tenemos otro dato más, ¿verdad? Por ejemplo, acá B más C vale seis. O sea, esto es seis. ¿Qué número más el seis te da once? Cinco, ¿verdad? A tiene que ser cinco. Así que este A es, acá le vamos a colocar cinco, o mejor así, cinco. Ya está. Ahora, el B también ya lo podemos hallar porque todo lo que estaba acá adentro tenía que sumar once. Acá cinco más cuatro es nueve, y de nueve para llegar a once, dos. O sea, B vale dos. Listo. Ahora, así como habíamos sumado los que quedaron afuera, también se pueden sumar los que están acá en el lenguaje. Aquí hay cuatro, más cuánto me da siete? Más tres. Acá viene tres. Listo. Cuatro más tres, siete. Podríamos seguir hallando los demás, pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres aprobaron solamente lenguaje? Aquí está, mujeres. Y acá, solamente tres, ¿verdad? El tres nomás está en este espacio, así que la respuesta es tres. Tres, a ver, acá en este cuadrito ponemos tres. Respuesta, solamente tres mujeres aprobaron solamente lenguaje. Tres, a ver, acá en este espacio, así que la respuesta es un 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 espacio, así que Gracias.